Eh, salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con GukonTop, vamos a ver qué... Eh, joder, no sé ni hablar ya. Vamos a... No sé ni hacer el saludo ya. Eh, vamos a ver qué tal, chicos. Es que hace muchísimo tiempo que nací al saludo. Estamos en una Ranked Flex, ¿vale? Así que yo qué sé. A ver qué sale de aquí. Estoy leveando personajes a nivel 5, ya que perdemos toda la Ranked Flex, porque juego con Dark, pues bueno, al menos. Vale, bien, ahí no me ha dado. Perfecto. Bueno, ya sabéis, chicos, que con la Q se gana un Auto Basic, ¿vale? Así que antes de dar la Q, intentad dar un básico y así es Q, básico Q. En 0, me va a dar, me va a dar, tengo miedo. Habría que aprovechar, ¿vale? Tan tonta no es. He subido a nivel 2 y justo se ha dejado, que es lo que tiene que hacer. Que golfa. No vi el tentaculito, eso. Vale, no me ha dado. Vale. ¡Coño! ¡Uh! Vale, salió bien. Tú los Minions, ¿no? Coño, los Minions. ¡Uh! ¡Uh! ¡Salió bien, chicos! ¡Bien! Bendita, ¿eh? Pues la hostia, vale, tiene TP. Ogi. Ya, no TP, no F, no tiene Flash, ¿eh? Y ya, oí. Y ya, no, F. Es algo que... Tenéis que poner siempre, ¿vale? Cuando se le vaya al Flash, sí, eso. Decídselo. A ver que... Es que... No sé si ir full, full tanque. Es que... Y ya, no, F. Nada, Sapiens. Por eso andalo. Bueno, por ahora vamos bien, vamos bien. No voy a hacer TP por el simple hecho de que mi línea está puseada. Así que... Si no se lo hacía, a lo mejor. No sé por qué se ha ido el gordo. ¿Por qué te has ido, gordo? Dar, tío, muy mal, ¿eh? La has hecho una bendida, Sindra. Ha sido una de ellas, la Sindra, chau. Pero no es que Sindra no tenía mana. No sé por qué... Estoy quedando de hostias. No sé yo, ¿eh? Voy a romper el tentaculístico cuando venga por mí. Qué asco de chan, tío. Como día y día hoy. Tía, se ha flipao. Madre. Se ha metido bajo la torre con nosotros, con giliflas y todo. Madre. Vale. El gordo hay que asegurarlo, si o sí, chicos. Vale, el jungue enemigo es Pante. Va a ser un problemilla. Va a ser igual a guardar. Se me hacía un puto pelo. Un pinca aquí. Me ha matado. Qué asco, tío. Ay, gilipollas de mí que no lo vi. No había Panteón. Nada que odiar esto, eh. Gracias por el pink, digo, por el... Bueno, dark. Ya que cuando estás en botón te dejo por el... Ese es ese tope. Vale, Panteón está en mí, eh. Cuidado. 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 En serio, lo que más me ha jodido del gankear ha sido lo de la visión esta que como me ha pillado ya hoy me veían y al usarlo W no ha funcionado Mira que odio esa mierda en serio que asco de campeón mira que la odio en serio que coñazo pues nada, juega defensivo algo puedo hacer más es que veo que me ha subido otra vez Panteón no, no puedo hacer nada quien me ha estado fixeando pues me voy a hacer el sapete para no perder tiempo Pobrecito es que... para la próxima no, pues ya Dios, eh, cuidado Dark, cuidado ¿Qué hace este? mierdas vale, tengo ulti puta ella que no pasa nada mal bicho arriba este paso me arrepiado no, Luna, no vete, vete fuera Luna vete con mamá con mamá joder como hostia Nico joder, Luna vete fuera mira ay dios extraña a mi sobrina aquí macho es que mira en top tío es que joder una cosa es frisear y otra es dios coñazo tío es que ya hoy para frisear es la mejor porque es que no me puedo meter a ver por puto estantaculito de lo huevo pesada tío en serio oh dios pesadez de mujer tío por favor que rota que está la hija de pute si está rotísimo tío dios coñazo tío que no puede hacer nada no puede hacer nada vale, más peña por favor ¿Pero qué alcance tiene eso, macho? Es que es increíble Joder Es que no sé qué alcance tiene a mierda esa, Dios Digo, Ana, ahí no llegan mis cojones Digo, Ana, ahí no llegan mis cojones Está bajando, Grant Eh, mira... Joder, ese es la hit... Me aburro... Es que no pasa nada... Venga... Va, hay fila aquí... ¿Qué coño haces fila? Ni puta idea... No, Luna, joder, qué pisada... Luna, vete afuera... ¿Qué? 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 No hay madre... Nada... No sé... No tengo muchas... ¿Viste? Joder... Madre... Me voy a cerrar la puerta al final... Sí, padre... Madre, es que me están poniendo nervios... Está ahí mi sobrina dentro de la puerta... Es que no para, tío... Joder... Qué plasta la tía, coño... Eh... Panteón, ¿qué le gusta mucho? Como les comento... Qué cosco de pájaros tronco... Eh... No tengo ni... No, 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 no... Me pasó... Que si voy, muero... Es que... Es que es un canteo, macho... Y ahora me p... ¡Oh! Me llega a pillar eso ya... Bueno... ¿Qué coñazo? Eh, no está Brande... Nada, no puedo hacer nada, Antón. Creo que me molesta y ya voy, es que además de que es súper enorme, los mega tanques que no le hago una mierda. Mete muchísimo, pero muchísimo. Hijo de puta. Puto meta de los tanques. Ay, el galón aquí. Que pensé escuchar el ventilador, pero... No, no, quédatelo, que no, que yo estoy con lo mínimo. ¿Pero qué dices? Estoy farmeando, loco. Pero, ¿para qué? Si... Tengo aquí... ...bleadas, ahora. Pues suelta la ulti de Wukon en teamfight. Ayuda, mazo. Una buena ulti de Wukon, aunque vaya mal. A ver... No, 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 por favor, no. No, por favor, no, no, no. madre voy para allá,loco joder,cognita mi vieja coño,de la elatripa no se ha ido eh Dios, es que que no, tío, que no. No sé por qué coño hemos entrado. Nada. Ay, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. No tocas el mid. Pero no sé dónde coño está ya hoy. Y ahora no creo que sea buena idea usar el mid. No. 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 nos ha dado un poco más de ventaja que todo va demasiado mal hemos roto una una torre gratis y hemos dejado un poquillo jodidilla la otra, así que worth a save que visteis un sapo, digo coño, se nos ha convertido en un sapo el me asusté en rami me pillo yo la llevo muy luego ya voy a top, vale hay que intentar romper eso coño, ostia, le he quitado media vida no, ya está ahí, ya aquí hey, Pantheon ¿está FK? no lo sé, pero aquí está su red lo único que... sí, miedito me da está épica ¿en serio ya hoy? ¿qué plasta eres, tío? ¿qué hago en la puta? madre mía casi me quedo el red pero no lo he podido tengo ulti eso pero es que me dan mierda estos dos cabrones oh, buenísima va, mierda, daño me quedo pa' que le... bueno no, joder sí, mira coño quiero kills no tengo mucha mana, eh pero va va, lo he matado buena, tío voy yo, loco guau, me robó un minion report uh, el blue guau, me dio un escuario bueno, me robó un minion una mujer y nadie dice nada esa es buena la mía pero es una sufritora mía y, y, y ¿qué? ¿qué? la vi yo primero eh este personaje con el blue guau o sea, que da gusto no sé, he acertado esas, las skills tengo ulti eso podríamos ir a poner ya full pero no bueno, sí, sí estoy yendo atrás estoy yendo atrás uh, viene Pante con la ulti uh, la ha muerto de una, de una porque si no y me mata a mí y me mata a mí uff, no, no me ha matado bien que os jodan con amor pero con amor, con amor, coño ha resurgido de sus cenizas es de mierda me piro por aquí que no me hizo un puto pelón turu turu tutum turu tutu vale, buena síndra no es mala esta síndra no parece mala no parece mala no parece mala en este equipo a ver, contra yo está bien pero contra los demás tampoco es que sea así que yo creo que voy a ir a por draclar fíjate yo creo que sí voy a pushar esto ¿vale? dejar el mamito hay un puto comien hay un puto comien que es que susto me ha dado, coño me estoy mofando bien paso ya que te enamoras, coño que fallo ay no ay no ay dios yo estoy pushando top todo lo que pueda pero va a venir y ya o y ya mismo así que no un poco más voy nada, no voy a poder romper todo nunca voy a mid ¿vale? y con mi ulti podemos hacer ahí algo esperadme wait me wait me pero espérame hay melón joder hay otro o no no me esperes hijo de puta enserio tío es que es es increíble no se llama ni una joder que la está el niño eh mira a ver si está solo me vendría bastante bien pero déjamelo a mi tío es que ya está la voz yo no puedo hacer nada no tengo mana si tuviera el blue si habría ido pero no siempre hay no hacía nada voy a romper seguida ahí seguida ahí seguid por ahí voy a romper va esta esta a mi aquí joder mira que he hecho la copia me con su puta madre que asco hijo de puta tío ah dios si hace perdón están todos en bot la hostia ¿no? si tengo que darle yo las frutas ¿sabes? para que le den bueno ya que estoy haciéndomelo es que debería pillarme esto pero no me llega, si no, si no, si me lo pillaba voy a puse al top, vale es que creí que iban a ir todos a mid cuando estabais allí y tal, dándoles de hostias digo mira, voy a aprovechar, voy a poderrope el guard el inibi, el cojón ay, que mierda gracias tom tom, tom tom si, Kencho, la verdad que a mi me gusta bastante el jungla bastante chulo a ver si me puedo romper nada voy a estar otra vez a mi no abuso de la cucaracha ahi, oh, no pero bueno, a ver si puedo romper judy qué rápido rompe esta mierda toma, me lejo de ti ya hoy toma jaja, pringada cuidao, cuidao, cuidao yo estoy yendo, yo estoy yendo no, le quería robar la kill coño Vale, ven Me echo el red Tengo el red Tengo ulti, eh, chicos Bye Oh, coño Joder, me quedo sin hacer nada, coño Hay que ir a partir I'm useless GG No, nada, yo rompo Bueno, jugo con Nivel 6 Bien Nivel 6, nivel 5, creo Hostia, menos mal que me salí Si no estaba más muerto Mira, ahí yo dando vueltas Soy el spinner Chu, 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 chu